Oye, Focus. Dime. Hay que decirle a Noni que esto dure un poco más, ¿no? Porque nos quedan cosas para hacer. Sí, sí, sí. Pero escúchame, yo estaba pensando en ir a Mercurio y Venus hoy y yo tengo la sensación de que esto va demasiado rápido, ¿no? Sí. Corre, es que Noni hace una cosa y dice no quiero hacer serie larga y otra cosa es que me metas un pito en el culo, coño. Está claro, está claro. Noni me ha metido un paraguas en el culo y lo ha abierto. ¡Speed run de serie! En cualquier momento viene el The Final Boss y nos diga por qué vamos, tía. Bueno, es que va a venir mañana. En plan, literalmente pasado mañana termina. ¡Coño! Cada día es un cohete diferente, Focus. Cada día tiene uno, tiene dos, tiene tres, tiene cuatro. Terrible, terrible. ¿Qué, coño? Es que no nos da tiempo, ¿no? Si hablamos con Noni, lo convencemos, ¿eh? Sí, yo creo que sí.